...mejorando, mira, obras de infraestructura importante, Ambulatorio de Santa Cruz del Zulia, Playa Grande en Sucre, mira, El Guayabo, Unión en Lagunilla, el tema de Insudiabetes en General del Sur, el tomógrafo en el Hospital de Cabima, el pabellón 24 horas en el Hospital de la Villa del Rosario, la unidad de pediatría en Machique, Las Piedras, San José, bueno, por citar algunos, en los cuales nosotros venimos invirtiendo Punta Gorda, 24 horas a Nueva Cabima en Cabima, bueno, por citar algunos, unidades de pediatría en el Hospital de Cabima, en el Hospital Chiquinquirato, lo que es la parte de Rayo X, atenciones, bueno, y las intervenciones que estamos haciendo en este momento en el Materno Cuatricentenario, igualmente en el Marite, en el Materno de San Francisco, el Centro Clínico Ambulatorio de Los Cortijos, bueno, esto es un tema de salud para nosotros fundamental, importante, sin contar centros clínicos como Cipallare, como El Corozo, como Plan Bonito, que se encuentran en las zonas rurales y que nosotros venimos dando la atención, como igualmente estamos haciendo en cada uno de los municipios, este año culminamos la emergencia en Sabaneta de Palma, en el municipio Miranda, bueno, en cada rincón está el nuevo modelo de gestión en salud, que es sencillamente medicina gratuita, la atención humana para cada uno de los ciudadanos y que se una a todo lo que tenemos en materia de salud, que comienza con una base bien amplia en los barrios, que son las casas de salud, que son las jornadas médicas con las clínicas móviles, los centros clínicos ambulatorios y los grandes hospitales. Para nuestra nueva gestión en salud, primero la profundización de lo que es el Hospital de Especialidades Pediátricas, es un hospital para la zona veste de la ciudad de Maracaibo, es el materno en la costa oriental del lago, que no es posible la costa oriental del lago, no tenga un hospital especializado de niños y una maternidad, vamos a la construcción de este materno y un hospital general para la zona de Perejá y una maternidad para la zona de la Cañada de Urdaneta, por citar 5 o 6 obras en salud, importantes de infraestructura y fortaleciendo abajo, la base, las casas de salud. Aquí los únicos que le prestamos atención a las casas de salud somos nosotros. Yo me imagino el día que llegue alguien distinto a nosotros, a la gobernación que acabará con todo lo que son las casas de salud, acabará con todos estos centros clínicos ambulatorios, acabará con la gratuidad de la salud, porque personas allí estuvieron involucradas en esos negocios que hubo en el sistema de salud anteriormente. ¿Cuál es su opinión o puede ofrecer, lo mejor dicho, un balance sobre la situación de las lluvias, fueron 5 días, a excepción del día de hoy, que lo vieron sobre la ciudad de Maracaibo? Mira, la situación está controlada. Por supuesto existen situaciones, recordemos que hay muchos barrios sin servicio, cuando viene el agua, bueno, por supuesto suben los niveles. Estamos trabajando en el caso de Maracaibo, conjuntamente con la alcaldía en la limpieza de los caños, mantenimiento de las cañadas, en la circunvalación uno haciendo el trabajo para que esa situación que se estaba tapando, un drenaje en la circunvalación uno, se está trabajando en eso. Es importante destacar, la cañada Fénix se sigue trabajando, los trabajos además que venimos haciendo de la gobernación, en la parte de Aníbal Ospino, Luis Ángel García, se vienen haciendo. Es claro destacar que no existen hechos que lamentar, todavía no hay damnificados, existen afectados, están afectadas, nosotros estamos prestando en la ayuda, tanto el gobierno del Zulia, como la alcaldía de Maracaibo, de la misma manera en los distintos municipios del estado de Zulia, se vienen prestando la atención de vida en estos casos. Lo que vimos fue un caso, una persona, que una casa en el barrio 14 de noviembre, en la parroquia Raul León, y que por cierto, la ejecutó la gran misión vivienda, se cayó, se cayó, gracias a Dios la familia estaba afuera, y no pasó nada, la vivienda cayó, es muy lamentable, esa es la única situación que tenemos de personas damnificadas.